¿Es acaso a la altura el mayor enemigo del COVID-19? Es la pregunta que todos se plantean y que mostraremos en este video de investigación. Que responde a la gran pregunta que por qué en las alturas de Perú y Bolivia cuentan con los índices más bajos de propagación de virus y la tasa de letalidad o muerte que en algunos casos es casi nula. Sin más preámbulos, veamos este video de investigación realizado. Ah, y no se olviden de suscribirse a este canal y darle a la campanita para no perderse más videos de investigación que realizamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!